¿Qué es el Perashat Vayishlach? Yaacov volta con su familia y sus bens, sus gados, sus escravos. Una caravana muy lenta volta en dirección a casa de su padre. Y él manda a los emisarios para ver cómo está la situación de Esav. Si él ya se acalmó o aún está con la raiva de él y quiere la muerte de él. Los emisarios voltan y dicen para Yaacov, vea, Esav está vindo con 400 hombres para acabar con usted. Yaacov se apronta para este confronto. De tres formas nos enseñaron Rahamim. Él primero mandó presente para Esav, para encher los ojos de él. Segundo, él dividió su caravana en dos. Si una va a salir, una va a luchar, la otra va a fugir. Y la tercera cosa que él hizo, él rezó para Hashem. Nos no vamos entrar en estas tres, que podríamos hablar sobre estas tres cosas que él hizo y como él se preparó. Porém, en continuación, a Torah nos cuenta. Que él hizo, él pasó en un pequeño río que él atravesó durante la noche. Cuando él vuelve sozinho, después de todo el mundo atravesar, él vuelve sozinho porque se olvidó unas cosas, nos cuenta a Torah. Y nos ensina Rahamim que este anjo era un ministro celestial de Esav. O representante de Esav no céu que el propio Satán, el propio Samachmim. Y él lutó con Esav durante la noche entera. Y nos cuenta a Torah. Vayar kiló yacholó. Este anjo vio que no conseguía vencer Esav. Vayigá beka fireró. Y él acabó batiendo en él y na coxa, donde tiene un nervo asiático. Y saía a coxa del lugar de Esav. En continuación, a Torah nos cuenta que el malach, cuando llegó de mañana, me dijo para Esav, me manda que llegó a amecer. Y a Esav no soltó él hasta que el propio ángel de Esav abenció él. Y ahí estaba Yaacol con certeza que iba a conseguir vencer Esav. Y a partir de ahí, nos tenemos como a propia Torah y el propio versículo dice, alquén lo yohelú bené Israel edguín anashe. A partir de ahí, nos tenemos la proyección de comer esta parte del animal que tiene un nervo asiático en la coxa del animal. Esa es prohibido comer, al menos tirando este nervo. Por eso que la parte del animal, nosotros no comemos, pero no vemos el caso ahora. De cualquier forma, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué representa esta batida? ¿Por qué justo bateó en la coxa de Yaacol? ¿Qué representa esta batida? ¿Y qué nos dice para nosotros, para nosotros, en nuestros días? ¿Qué nos dice para nosotros en nuestros días? Tiene un alumno de Hafez Chaim llamado Rav Erhanan Wasserman. Que le falleció en el holocausto. Rav Erhanan Wasserman, líder de la época, en el inicio del holocausto. Él moraba en la ciudad de Kovne. Y ahí él fue muerto junto con los otros diodos de su comunidad. Y él da dos explícitos en esta batida del anjo contra Yaacol. Baseadas en Zohar. Y él dice así. La coxa que fue batida en Yaacol representa la sustentabilidad del cuerpo. Cuando Satan estaba brigando con Yaacol, quería convencerlo. ¿Qué briga? No era una briga física. De golpes. De batidas. No. Era una briga espiritual. Y contra Yaacol, no conseguió. Contra Yaacol, no conseguió. Contra el propio Yaacol. Pero con la coxa de él sí conseguió. ¿Qué coxa o sustento? ¿Quién es el sustento de Yaacol? Yaacol es representado por los jajamim de la comunidad. Por los jajamim del pueblo. El sustento de esos jajamim depende del sustento de la Torah. De que todos los judíos dan sustento para la Torah. Si en qué majentorá, si los jajamim no tienen lo que comer, entonces cómo va a haber rabanim, cómo va a haber juízes. Depende de ese sustento de la Torah. Y el sustento de la Torah, representado aquí en la coxa, fue batido. Que el satán, muchas veces, él no consegue contra el propio, los propios jajamim, él no consegue, porque los jajamim están fieles. Lo que él hace? Él esfria esta situación de doación. Él esfria que las personas no doen para la Torah. Mais una yeshiva, más un colel, más un rabino. ¿Por qué necesitamos tantos rabinos? ¿Por qué? Ahí él conseguió. Ahí él conseguió bater, conseguió dejar la Kandu Yaacol. Esta es una explicación que le da. Y lo que aprendemos de eso, es que todas estas son conversas de Yetzirah. Am Israel depende del sustento de la Torah. Am Israel depende de los jajamim. Y los jajamim dependen del sustento de ellos, del sustento de la Torah. Primera cosa. Y la segunda explicación que le da el Zohar. También la coxa representa la descendencia, que es la parte genital, la descendencia del pueblo. Muchas veces, la generación antigua, la más vieja, la más vieja se mantiene firme. Pero comienza en la educación de los hijos, en la educación de los hijos, a gente ve que el negocio fica medio bamba. Comenzan a frequentar faculdades, universidades. El padre quiere que estudie en determinado lugar. Pero ahí se pierde. Se pierde la continuidad. Como usted asegura las puntas. Si usted manda estudiar su hijo en Torah. Si usted enseña para su hijo. Entonces, como él va a ser un buen judío. Como va a tener continuidad. Esta continuidad es que Satan bateó. Esta continuidad es que Satan no quiere. Él quiere dejar. Las personas adultas, él no se importa. Él se importa con los pequeños, con la futura relación con los hijos. Los hijos son la continuidad de Am Israel, representados por la coxa. Y por eso que justamente Satan también la consiguió. También la consiguió de chamar en Cando Yaacov. ¿Por qué? Porque la dificultad de la transmisión de la Torah depende de eso. Y esto que nosotros tenemos de dificultad, hoy en día, usted ve. Pueden ver personas que eran más religiosos. Shomer, Shabbat. Y de repente los hijos, ellos ya están más fríos. Y los netos. La pregunta no es si usted casó con una judía. La pregunta es si se un neto va a casar con una judía. ¿Qué usted está haciendo por eso? ¿Qué usted está preocupado? Sí, pero ¿qué usted está haciendo con eso? ¿Qué usted está haciendo con eso? Una vez que llegué con una persona, no voy a decir, una directora de una escuela judaica, entre aspas, en la parte hebraica, y ella me dice, mira, rabino, yo, yo no estoy entendiendo una cosa, tengo mi hija de 15 años, ella no quiere jesuar en Kipur. Ella aún entendía que jesuar en Kipur era una cosa importante, pero la hija que va a entender. Claro que no va a entender. Si no estudan nada, si no sabe por qué jesuar en Kipur, el año entero, ¿qué usted no se esquece de ser el judaísmo solo en Kipur? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda en Pesach para comer un pedazo de matzá? ¿O en Rosh Hashanah para escuchar Shofar? ¿Eso es la educación? Así usted va a tener certeza que sus netos van a continuar siendo dentro del pueblo, van a continuar estando dentro del pueblo. Esto es lo que Satan bateó. Y esto que no importa la disculpa que usted encontrar. No, mi hijo, quiero que sea así. Todo bien, todo en orden, pero usted tiene que estar de la misma forma preocupado, y más aún, con su continuidad dentro del pueblo, con su continuidad religiosa. No puede dejar que su hijo sea un científico, si el costo de eso va a ser el abandono de su pueblo. No, ni su neto, no puede ser. Y eso que Satan bateó aquí, en la costa de Jacob. Las dos cosas que dependen de eso, la continuidad del pueblo. La educación de los hijos y el sustento de la Torah. Shabbat Shalom.